hey hola chicos chicas bienvenidos a un playtale innocence ok gente he visto que tiene muchas pero muchísimas votaciones en steam este juego o sea que está bastante bien parece así que lo voy a probar ok en todavía ni siquiera lo empecé ajuste un poquito hay un poco las dos gráficos etcétera voy a elegir este porque me pareció el más guay este escudo de armas realmente no sé si tendrá alguna relevancia o algo vamos a darle nueva partida estándar inmersivo la mayoría de los indicadores y los elementos de la interfaz están desactivados este modo se requiere más atención es posible modificar estas opciones en cualquier momento desde los ajustes ok vamos a poner entonces para empezar vamos a dejar en inmersivo mod en estándar después vamos a ir a inmersivo o mejor lo ponemos así pues no va a ser que después no podemos colocarlo para hacerlo más hardcore todavía modo de escuchar la barra de sonido altavoz estéreo casco supongo bueno ya elegí que era éste ok no tengo dinamada para la idea de que trata el juego pero tiene unas votaciones espectaculares el legado de rune más o menos vamos a hacer de 20 25 minutitos los gameplay entre 20 y 25 más o menos voy a intentar que no sea de más aunque está cargando a ver reino de francia ok estamos en una época lo que vamos a hacer un pequeño ajuste acá de los gráficos voy a colocar los gráficos en medio o sea que se va a dejar un poco lo que se va a dar un poco más de un poco más de esto Vamos a ver si así irá mejor. En el medio va mejor. Somos en Game of Thrones. Ojalá pudiera ponerle las voces en japonés. El antiguo antiguo está en un rato para lucharlo. Tu antiguo antiguo piensa con su espalda, como usual. Bueno, hay algo que ambos tienen en común. Eso es malo. Ok, no me entero absolutamente de nada de lo que están diciendo. Vamos a encontrar un cerebro, yo creo en ti. No te pongas tus esperanzas. Vamos a dejarlo, para ponerlo bien fluido, pero nos vamos a dejar en bajo simplemente. No sé qué queda ahí. Mirar atrás, me decía, ¿no? Para mirar el AF. Ok. Para interactuar seguramente. No sé si será un RPG o algo así. Si veo que la cosa andaba mucho aquí, digamos. También no le vamos a continuar. Ahí te concibieron, amiga. ¿Qué te pasa, amigo? No puedo avanzar más. Tengo que manejar estas terrenas. Tu madre tiene que cuidar de tu hermano. Y tú. Y yo nunca te veo. Yo veo a la madre, incluso menos. Escucha. Estamos aquí para ti ahora. Así que... Seguí a mí, hija. Robert. Espero que tengas tu slinga. Claro. Ok, vamos a simplemente seguirlo. Vamos, entonces. ¿Serás rey de algo o yo sé de princesa de alguien? Amicia de Rune no se preocupa de nada. Esta árbola de árboles fue cuando naciste. Se verá tu valor. Señor Knight, ¿qué son los términos de la prueba? Las árboles sagradas de la... Las árboles sagradas de árboles sagradas han sido corruptos por un gran maldito. Si destruyes seis de estas árboles rotas, cuando te cuento a diez, te haré un rey. Acabo de tu desafío. Puedo ver algunas cerdas cerca del tronco. Vámonos y me digas cuando estás listo. Ok. Mantén pulsado tanto para la onda. Mantén pulsado tanto para preparar el disparo y suelta para disparar. Ok. Mantén pulsado para disparar. Me pregunto si este tendrá, como se dice, alguna carga o algo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, siete, ocho, nueve, nueve, y... Toma. A la primera. Tú, Leis, hice mal. Ok. Aquí es cuando uno de los dos no muere. Muere. Me han te impulsado a Mario para correr. Perfecto. Sé para agacharte. Lion. Lion. Madre mía, esto se parece más a... ...el nombre de Resident Evil. Ok, son pájaros. Es una liebre. Un húmedo no debería perderse a su húmedo. Leo. ¿Dónde fue? Ahí estás. Ok, estamos en una era media rara. ¿Qué es una serpiente? ¿Qué te sientes? Es una bolsa. Ah, hay un jabalí. Ok, ok, ok. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Que con una onda vas a bajar a un jabalí. Una onda no puede matar a un jabalí. Ok, ah, por acá. Pensé que me decía esto. Estas hojas. Ok, parece que de esta forma hacemos sigilo. No, no. Tienes que hacer mi movimiento. No, no. Tienes que hacer una forma de despejar. Tienes que golpear la cabeza. Ok. Cuidado. Tienes que apriar la cabeza. Estoy haciendo mi mejor. Quiero esa espía. No sé. Puedes hacerlo, mi querido. A ver. Me acerqué lo suficiente como para meterle con la onda, eh. ¿Qué? Estoy hecho un agachado. Ok, me voy de espaldas. Para intentar que no me vea. Pasa que si... Ah, ok, ok, ok. Ya sé que me fallé ahí. ¿Dónde está? ¿Se fue? Ok, ok, ok. Me dio como... Me dio como la estancia como para que le pegue en la cabeza, pero... Ahí está. Ok, boy. De tres golpes. Pero el pecado no está en tu mesa todavía. No, 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 no. ¡Vá, Leon! ¡No pierdas el senso! Madre mía. No, no quiero omitir nada. Vamos a ir viendo toda la historia. Te prometo. Hoy en día vamos a morir como reyes. No tengo duda que vamos a ver. Madre mía, me... No me despegaste, Leon. No, no. Estoy de venir, Leon. Manténlo ahí y te vas a tener una pieza por ti mismo. El pecado. ¿Qué? Está llorando. Ah, ok. Ya estaba diciendo yo, ¿por qué hay sangrada? Ok, parece que somos Amicia. La hija de alguien. Debe haber encontrado. O se los zamparon. Se acaban de zampar a mi perro. ¿Qué? Ok, aquí parece que pasa algo raro. Me cago en todo. Oh my god. Esto me duele más que ver los comienzos cuando pierde. Cuando matan a un humano. ¿Quién ha hecho esto? Están en una cueva. No me traban todos. ¿En serio? ¡Leon! ¡Leon! ¿Qué demonios es esto? Debemos ir. ¡Miradio! Lo podría haber sacado. Que no se dio cuenta que era un pozo y ahora estaba atrapado ahí. ¿Cómo se traduce esto? ¿Inocencia? ¿La ley de la plaga? Wow. ¿Cómo se traduce esto? Era Leon ¿Puedo hablar? Hola Hey, you Madre mía Todo por cazar a un jabalí Perdí a mi compañero de casa Ok Vamos de a poquito a poquito viendo Cómo va la cosa por aquí Acá como que hay trucos y secretos Madre mía Un comienzo bastante, pero bastante heavy Hay que buscar a la madre que está hablando con Hugo Creo que Hugo será el nene que elegimos al principio ¿Madre? Ok Parece que su No sé si es su hermano o qué Son las Son los escudos que cogemos del principio Vamos a ver La cocina Ok, no me voy a perder ahí tanto Escuchándolos Sé que hay secretos Y hay como Lugares para ver Y todo lo demás Parece que somos una Sí, parece que somos como La princesa del De todo el castillo De toda la aldea De todo el pueblo No sé Canela, abres Ok, ¿me puedes lanzar? No Tengo que ir Ruele Es como que hay secretitos en cada En cada etapa Si no me equivoco Continuar Menudo Ejustes Ok Hay que encontrar a la madre Hola Parece que andan media despistadas Porque hace rato Pasé al lado de ellas Ok Hugo ¿Qué será? ¿Qué tendrá Hugo? ¿Epilepsias? ¿Mi madre? Me dejó algo para ti en tu cama Ven y ver si te gusta Ah, gracias Ok, está dentro del cuarto Vamos a ver que me Oh my goodness El tapete cuando le regaló Que le regaló cuando era pequeña Ok ¿Eso era? Va Ok, voy a ver Voy a ver un poquito más por aquí ¿Aquí estará la madre? No, no Estaría bueno ver cosas Igual me parece que con el Con la interfaz estándar es suficiente Por ahora Ahora sí, vamos a ver ¿Quién es Hugo? ¿Quién es la madre? ¿Qué le pasa a Hugo? Es el nene Obviamente Amicia El padre se llama Robert Baratheon Amicia Stark Ahí está ¿Para decir lo que dijo tu padre? Me jago en todo Mi querida Mi querida, me gustaría que tuviera el tiempo para escuchar tus aventuras Pero... Pero es verdad No me jodas que ahora están atacando el pueblo No me jodas que ahora están atacando el pueblo Por Dios Por Dios, Amicia ¿Por qué no le dijiste lo que pasó? Vos no tenías que ver a tu madre Vos tenías que verla para decirle unas cosas Ok, vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí Distinta Ah, son pociones ¿Mami? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿4 años? ¿5? ¿Mami? ¿Mami, estás ahí? ¿No es la hija? ¿Qué? Está cerrada ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Hugo? ¿Cómo que recién lo conoce? Son hermanos, en teoría ¿Hola? No hemos visto a los demás mucho Mami va a volver pronto ¿Qué? ¡Vamos! 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 What the fuck? ¿Había hablado? No, Lord Nicholas Ok, Lord Nicholas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me voy a preguntar de nuevo ¿Dónde está tu hijo? ¿Qué le costaba a Robert levantarse y luchar por su vida? ¿Eso de morir así por morir? Oh my god Pulsa 7 para llamar a Hugo Hugo, ven aquí ¿Qué está sucediendo? ¡Shh! I know you're here, kid I don't have time to play games Where the fuck is he? Stay down ¿Dónde están? Hugo, es yo, Gabriel Ven aquí, rápido ¡Hey, tú! ¿Qué diablos estás haciendo? Vamos a ir ¿Qué es lo que hiciste, eh? ¡Claro su boca! ¡He belongs a la Inquisición! ¿Es que es lo que es? ¡Oh no! ¡Lea! ¡Oh my god! ¡Ahí te vas! ¡Eso te va a enseñar! ¡No! ¡Estoy pregunto! ¡Hugo no está aquí! ¡Y tú! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡Muy claro! ¡Déjame! ¿Dónde está Hugo ¡Darun! ¡Darun! Ok, acaba de pasar Se acaban de desamparar a las criadas ¿Me verán? ¡Corre! Ok, creo que... ¡Anicia! ¿Qué está pasando? ¡Mamada! ¡Tengo que encontrar mamada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué está pasando! ¡Oh my god! ¡Louis! ¡Tú! ¿Crees que es divertido hacer que me salga así? ¡Anicia! ¡Pero! Casi... ¡No te ve! ¡Muchas power! ¡Muchas que no te escoges algo! ¡No, no! ¡Nos tenemos que seguir! ¡No, no, no! ¡No, Amicia! ¡Tenemos que sigamos! ¡Vamos! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Está todo hecho como para que no me vean! ¡Está todo hecho como para que no me vean! ¡Aquí está todo hecho como para que no me vean! ¡Pero se están zampando a todos nuestros criados! ¡Corre! ¡Levántate! ¡Y si sabía que no me hubiera ser así! ¡Ladieva Beauty es una buena mujer! ¡¿Verdad? ¡No! 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 ¡Incimo sacaron la escalera! ¡Levántate! No puedo ir más rápido. Ok, me queda solamente esta puerta. Igual creo que... Creo que no me podían atrapar. ¡Oh! ¡Me cago en todo! Ok, ok, lo siento. Sin querer saltee el momento. Calculo que bueno... La vena de la madre y todo lo demás. Pertenece agachado para no hacer ruido y escóndete en la hierba alta para ser invisible. Ok. Un momento. Ok. Madre mía, ¿pero ese tipo es ciego o qué? Ok. Ok, se están zampando a todo el pueblo. ¿Por qué? Es el oráculo mi... ¿Mi hermano? No. 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 No mueres sin hablar conmigo primero. No. Ok. No. No. Mucho sigilo acá, ¿eh? Para ser más sigilosos, te han pulsado control para lanzar proyectiles con la mano. Ok. Ah, ok. Pensaba, estaba diciendo, ¿what? ¿Qué tengo que tirarlo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ok, voy. Me cago en todo. El sonido de tu onda atrae a los enemigos. Pulsado control. Ah, ok, ok, ok. Así. Ok, una forma de hacer sigilo. Cada vez que use la onda, o que quiera hacer un ataque con Kree derecho, o sea, como para apuntar, me parece que mi personaje se va a parar. Oh my god. Ok, voy a agarrar esta piedra por si las moscas. Dímelo. Ok. Por acá no hay nada. Calculo que hay que disparar allá. Al estilo Game of Thrones. Es que tiene esta... Ok, ¿a dónde? A coger un tarrón para abrir el menú de selección. Ok. Mantén pulsado en control. Mantén pulsado en control. Mantén pulsado en control para lanzar el jarrón contra una superficie y los enemigos resaltados en blanco oirán el sonido de impacto y... Y si están cerca se podrán investigar. Ok. Vamos, calculo que lo tengo que tirar ahí. Me llevo esto por si las moscas. Creo que lo podremos matar, eh. No cuesta nada agarrar un... Ok, calculo que terminando este capítulo la matarán a ella, ¿no? Madre... 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 Madre de los dragones. Disculpe, sé que estés miedo, pero... Si vas a ir allá, puedes abrir la puerta para nosotros. Eres el único que puede hacerlo. ¿Estás detrás de ahí? Concentrate en la puerta. Eres un chico inteligente. Te aseguro a mí cada día. Y me decía que estos dos van a dejar de la mano. Entonces puedes rápidamente entrar, ¿vale? No le tenía la mano agarrada. No, 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 no. Ok, vamos. Beatriz. Paul. Voy, 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 voy. Oh, oh. Ok, perfecto. Parece que se le pasó la... Este amigo escucha voces, me parece. Vamos, Hugo. Buah, tanto sigilo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Vale, hop. Puedes pulsar Z para pedirle a Hugo y a Beatriz que se queden donde estén. Ok. ¿Dónde hay jarrones? Ok, menos mal que yo tengo un jarrón arriba porque si no... Ah, no, no, ya sé cómo es. Ok, gente, lo vamos a dejar por aquí. 29 minutazos. No quiero desplayarme más. Vamos a continuar por esta belleza de juego. De aventura, en realidad. No sé. A ver si tiene batalla o algo por el estilo. Pero tiene muy, pero muy un estilo de Game of Thrones. En fin, nada más. Like favoritos, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo. No os olvidéis de hacer deporte porque no sé si viene la salud. Bye, bye.